segundo vídeo ya les explique cómo desbaratar lo que es el tablero mientras lo desbaratamos me robaron el estéreo ahí se ven los desarmadores que le pegaron para sacarlo quién sabe cómo quedó el estéreo pero pues prefiero no saber esto es parte de estar haciendo palanca y de muchos años ya de uso el plástico se está se está deshaciendo lo que vamos a hacer es eliminarlo y dejar una mala perilla para poder seleccionar que si se prende o se apaga por acá abajo por el momento ya después le haré un switch que valga la pena o voy a conseguir la pieza original aunque ya conocemos el plástico después de unos cuantos años y pues ese es el problema vamos a ver cómo se desconecta y vamos a reciclar un poquito estas tiras que nunca se usaron pero vamos a ver si logramos rescatarlos estas habían puesto como como los focos originales pero ahora ya no no tiene mucha función el original no me acaban los dedos a mí ahí adentro ahí está es un foco de pellizco microscópico y aparte que se calientan y luego el plástico se rompe es muy difícil conseguir los de leds porque esto no son como los de las motos son más chiquitos todavía no sé la verdad dónde los venden preferí ponerles tiros leds y evitarme de broncas ahora viene lo bueno la parte del seleccionador pues lo vamos a guardar para aunque no no es la gran cosa de mecanismo es para un lado y para el otro esto lo podemos hacer nosotros en mejor calidad y con la impresora 3d pues más fácil todavía esto es lo que abre ahí abajo para ver si agarra aire desde adentro del habitáculo o desde afuera del carro así que podemos hacer algo a la vieja escuela que es el proyecto espero poder pintar el carro y lo podemos hacer con palanquitas chiquitas abajo o esconderlo o hasta hacerlo eléctrico con un con un actuador para que se esté abriendo y cerrando pero bueno eso no es muy útil en este carro esta es la otra palanca si se ve la parte de atrás ahí se mueve pero aquí ya se rompió también por el mismo problema de los plásticos o porque le pegaron algún golpe tengan cuidado con los plásticos por la cuestión de que quedan filosos y como no me gusta usar guantes para que no pongas a mí en el comentario trae la mano llena de grasa si no me gusta usar guantes porque no puedo estar haciendo esas cosas viene un conector abajo que por el momento está desconectado viene este conector que es del seleccionador ya todos los plásticos están imposibles los que no están rotos de un lado están otros rotos de aquí o sea que el efecto no funciona esto es todo lo que se necesita cambiar a mí te soy sincero no me llama mucho la atención a volver a batallar con él este conector la verdad no viene no sé qué sea hacer un accesorio si algún suscriptor o otro dueño de chevy me puedo decir para qué sirve van para adentro los cables pero aquí yo no veo nada ahí adentro no sé si es una lamparita que le falta bueno esto se consigue se consigue la agencia se consigue en partes y colisiones por el momento no me interesa a lo mucho le sacamos el switch para poder estar operando por el momento de manera manual cables no ocupan aislarse están adentro de los conectores no causa ningún problema y simplemente hay que acomodarlos para que no esté molestando no a ¡Suscríbete! Bueno, seis minutos, lógicamente tuve ventaja porque se estaba desbaratando solo, pero pues es la manera de desbaratar la consolita central donde se prende el aire y el desempañador trasero, etc. Ah, prueba de fuego. El carro funciona aún sin eso. Sin ningún problema. También se va para atrás. Estos cables son los mismos LEDs que tenía dentro de acá de la parte central. Se los puse también, no me acuerdo cuándo, pero aquí al clúster. Y si agarramos, no sé cuál es el positivo o el negativo, pero espero. Si es que no se quemó el fusible cuando se robaron el estéreo, déjame checarlo. Funciona todavía. No se ve mucho porque está todo sucio, pero en la noche ahí lo haré otro video para que se vea la diferencia de iluminación. No alcanzo a agarrar mi mano y el tablero, pero... Bueno, interiores de la parte de enfrente, plásticos y demás, parece que ya tenemos casi todo. Estaba viendo de pintar este y este, pero ya sería cuestión de quitar todo el plástico de la parte de adentro. No hay manera de sacarlo sin... no viene por piezas. O sea, esto se tiene que sacar entero con todo y los soportes. Ahí sí ya lo estoy pensando por cuestión de que si ocupo el carro no voy a tener en qué moverlo. Pero ya vamos avanzando. Ahorita le seguimos con la lijada y la pintada de las piezas.